Este pueblo solía encantarme, hasta lo que pasó esa noche. Estoy harta de fingir que todo es normal cuando no lo es. Alguien busca venganza, quien lo hizo un enfermo juego festivo. ¿Qué raro está esto? Nos etiquetaron, nuestros nombres están en la mesa. ¿Pero por qué nosotros? Mientras más dura el juego, más enfermo se vuelve. Mientras más dura el juego, más enfermo se vuelve. A comer. A comer. A comer. A comer. A comer. A comer.